Bueno, pues convertirlo en algunas ideas o propuestas y llevarlo con mayor firmeza el 2020 que se nos viene, ¿no? Entonces, es de mucha importancia, orgánico, político, evaluación, también agropecuario, en tema de coca, sin duda. Lo más importante es que se va a centrar en tema político, ¿no? ¿Qué es una cosa para ti, Andronico, para un poquito de ramen para el FES? Vamos todos los dirigentes, ¿no? Centrales, ejecutivos, ejecutivos, alcaldes, concejales y algunas otras autoridades que todavía están en camino, ¿no? Lo importante va a ser, ¿no? También analizar, como te decía, ahora, ¿qué es un poquito hablando también de la oposición, del tribunal que pretende analizar el tema de eliminar lo que es la sigla, Andronico? Sí, sí, eso se está viendo, ¿no? Se está viendo de manera muy interna al interior del movimiento transsocialismo, la directiva del MAS a nivel nacional. Con una comisión jurídica de defensa para ver con mayor detalle esto lo están tratando a nivel de la dirección nacional, ¿no? Hay un video también, Andronico, donde circula de Camacho, donde lastimosamente afirma que hubo un golpe de Estado, con su ayuda de la policía, su papá, ¿cómo te deja queo, Andronico? Lamentable, lamentable. Esto ha sido muy planificado, financiado, es decir, no solo los cívicos y políticos de la oposición de la derecha, sino también aquí han tenido que ver algunos comandantes de la policía y de las fuerzas armadas. En algún momento la historia los juzgará, en algún momento la misma población los juzgará y tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Bueno, finalmente, ¿cuándo van a viajar a la Argentina? ¿Cómo está previsto eso, Andronico? Bueno, mañana están todos los dirigentes nacionales y mañana van a definir una concentración grande, con seguridad eso va a ser en enero, y vamos a estar presente donde se lleve en la frontera con Bolivia. Palabras de Andronico Rodríguez. Bueno, de esa manera podemos un poquito mostrar también lo que ya están acá los dirigentes presentes. Tuvimos las palabras de Andronico Rodríguez hablando de este ampliado nacional de análisis de la gestión 2019, quiero decir, donde serán diferentes dirigentes. Bueno, en poquito también vamos a ver el ambiente en esta jornada, donde como se están acá, por supuesto, ya diferentes dirigentes ya se han instalado lo que es en las graderías de este coliseo muy moderno que tiene el municipio de Entre Ríos, y también, por supuesto, está la gente de la Federación Casasco Tropicala. Muy importante, por supuesto, estamos aguardando a que puedan ya seguir llegando, una vez que finalice también se van a tener algunas conclusiones, resoluciones en esta jornada en el municipio de Entre Ríos. Bueno, vamos a tratar de acudir también con algunas autoridades, dirigentes de la Federación Casasco, que, por supuesto, también ha sido muy fundamental la opinión que tendrán los dirigentes. Bien, hacemos una pequeña pausa en lo que es la página del Facebook. Estaremos enseguida de retorno ya con el acto principal, donde estarán viniendo palabras también las autoridades de las seis federaciones del trópico de Cochababa. Contigo, Eveline. Diga, amigo.